Hola, mi nombre es Luis Hernan Briones, soy de la Dirección de Desarrollo y Evaluación del Currículum, parte de la DGD, y en este video vamos a conversar sobre evaluación por competencias. ¿En qué consiste la evaluación de los aprendizajes en una formación bajo el enfoque de competencias? Consiste en la evaluación de habilidades del pensamiento de orden superior, en formatos contextualizados relacionados con problemas reales, lo que nos lleva a comprender a la competencia como una actuación o desempeño idóneo, basado en la movilización y utilización eficaz de un conjunto de recursos, lo que tiene consecuencias para la evaluación. Así, por ejemplo, en relación a la competencia Actuación Ética, en lugar de limitarse a pedir a los estudiantes que reproduzcan conocimientos de orden teórico relacionados con la ética, se debería buscar confrontarlos con dilemas éticos reales, que requieren la movilización de lo que saben para tomar decisiones oportunas y actuar en consecuencia. En la evaluación de los aprendizajes, bajo el enfoque de formación por competencias, son los desempeños los que se deben evaluar. Las tareas de evaluación del desempeño deben considerar instancias de evaluaciones focalizadas de contenidos, diseñadas para intencionar el aprendizaje, así como actividades de evaluación integradas, más complejas, dirigidas a evidenciar el logro de aprendizajes, además de acciones para retroalimentar el desempeño del estudiante. ¿Por qué la evaluación de competencias se vincula con la evaluación auténtica de aprendizajes? Varios autores señalan que una condición del aprendizaje significativo es que sea aplicable de manera fluida y flexible a situaciones realistas, y por tanto auténticas. En este contexto, la autenticidad se entiende como realismo, contextualización y la problematización a la hora de enseñar y evaluar, acercando lo que ocurre en la sala de clase con lo que se enfrenta en la vida real, replicando las tareas y estándares de desempeño que típicamente afrontan los titulados en su ejercicio profesional. La evaluación auténtica es una metodología de evaluación de aprendizaje conducida a través de tareas reales que requieren que los estudiantes den cuenta de desempeños creativos y efectivos en contextos significativos, utilizando para ello sus conocimientos y habilidades. En este tipo de evaluación, el contexto es realista. La tarea demanda desempeños idóneos que involucran conocimientos y habilidades de pensamiento de orden superior que permitan el desarrollo de conocimiento profundo, incrementando la autonomía y el compromiso por su propio proceso de aprendizaje. Asimismo, a través del estímulo de la evaluación, se busca generar procesos de resolución de problemas y transferencia, y no solo de aprendizaje de contenido declarativo o conceptual. La evaluación auténtica de aprendizajes supone una coherencia entre los resultados de aprendizaje y el plan de actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación, además de la utilización de una retroalimentación constructiva que informa sobre el modo que progresan los estudiantes. Por todo lo expresado anteriormente, la evaluación auténtica es una metodología que se puede usar para evaluar competencias. ¿Cómo se diseña un plan de evaluación desde la perspectiva de la evaluación auténtica de aprendizajes? Un plan de evaluación implica el diseño de un conjunto de procedimientos e instrumentos evaluativos que se utilizarán durante un semestre o la duración establecida de un curso para evidenciar el logro de los resultados de aprendizaje definidos. Es importante tener presente que en el contexto de la Universidad Católica de Temuco, los resultados de aprendizaje son entendidos como desempeños o actuaciones contextualizados que integran los niveles de dominio de las competencias genéricas y específicas a las que tributan los cursos. Son, por tanto, las metas que deben orientar el diseño del conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación de un curso, que a su vez deberían garantizar con su implementación su logro. El diseño de un plan de evaluación auténtica implica verificar los resultados de aprendizaje, el diseño de un conjunto de situaciones de aprendizaje y de evaluación, definición de criterios de evaluación, la selección del procedimiento de evaluación y, por último, el diseño del instrumento de evaluación. ¡Gracias!